Tenías ganas de enamorarte, tal vez te hubiera dicho que por favor buscaras en otra parte Este tema para todos los decepcionados, a todos los hombres decepcionados Y hoy quiero dedicar este tema para Kenia Escobelo Me hubieras dicho Me hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte, tal vez te hubiera dicho Que por favor buscaras en otra parte El último tema del sonido Fantoche ¡Vamos ahora! Publicidades del villano Y la organización de villanos del sabor Ya nos vamos, gracias, buenas noches, buenos días Eras ti Fantoche No tenías ganas de enamorarte, tal vez Con las vías pasante Con las calles pasan los coches En mis pensamientos eres tu mena Todas las noches Fantoche Y te amo Publicidades del villano La organización villanos del sabor Fantoche Cuando vines Las estrellas Acuérdate de mí porque acá es una de ellas, su verso para ti Alex lo dice, flagrita con salves No tenías ganas de enamorarte, tal vez te hubiera dicho Que por favor Departes de tu amor el pato ¡Ajé! ¡Vamos ahora! De su origen ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! Venías a estar en la noche Cuando vines las estrellas Acuérdate de mí Y cada una de ellas Un besito para ti ¡Vamos! Esta noche su nevia Departes del Pato Rejo Reyes del Éxito ¡Ay! ¡Vamos! 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 Tu amor, niño malo, Pau ¡Vamos! ¡Vamos! Hasta para, Fati ¡Y te! ¡Y te amo! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡En el cielo, Dios, ahí en San Pesco! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! Pase Barrio by일ねぇ, cuñeco Pau Ellos son Otra cosa, señor ¡Vamos, güey! ¡Vamos! Un sonido, Mister Beto Hasta Tlacto y Loya Guerrero ¡Ahí anda el huicho! ¡Vamos, güey! Y su futura esposa Si hubieras sabido que querías jugar Quisiera hacer el aire que respiras El sol que te ilumina Lo que más quisiera ser el amor de tu vida Mi viña luz Con mucho amor En el cielo de estrellas en el mar peces En mi mente tu nombre mi corazón En el amor que te pareces América Tu chamaco Alex Y te amo Era que si le importaran Para otra persona Que si nos valoraran Blaquita González Para otra persona Mineto Méndez Todo mamacita Charangero Internacional Pejado al chato Alejandrita Mata Copita Tija Padrito de la cumbia Jerreco Lalo Tragina Smiley Junior Richard La Trenando y Jimmy Records Blaquita González Amigos Señoras y señores Señoras y señores